hey buenas a todos aquí pato tiyuki y en otra partida de los juegos del hambre en minecraft y vamos a ver que tal sale hombre por supuesto uy vamos a ver que tal unos pantalones y ya que vamos a hacer una era solo me he ido por un sitio que la verdad que no te he visto dónde estás estoy en el medio todavía ya nos encontraremos para el sistema por otro día este cofre nada la otra vez me dio buenos frutos ahora parece que no abajo abajo a muerta te voy a montar dicen por ahí troll a ver si si de aquí detrás de uno bueno puede que muera si o que no te muera eh no te mueras todavía ah lo enganché vale se ha tirado uno para abajo lo maté para mí un enganche y este cuarto también me mata los dos al final ahora va a encontrarnos porque yo estoy en un lado fuera no pasa nada no pasa nada no pasa nada estoy aquí jugando al parkour extremo no pasa nada te ha tomado o no diego te ha tomado a diego a ver yo voy a full de armadura ya y de arma no tengo nada bueno es que me toca caca me toca tocar de arma voy yo como el culete pues eso yo tengo una pala de hierro una pala de oro y una pala de piedra si te vale voy un poco por diosero pero bueno yo tengo armadura para ti no voy full es que te falta arma o qué arma pues yo arma voy con tres palas si te vale no yo también una pala pero mira eh estoy en el centro por si sabes ir osea estoy llegando al centro si quieres que no pegamos a un llamar o algo o algo a ver si coges la señal lo voy a intentar vale pues estoy yendo tío en serio estoy abriendo un millón de cofres y no ninguno tiene esto ninguno tiene para esos dos nada no hay ninguno lo que está pasando aquí cofre encima del cofre si si hay un cofre y cae otro un cofre encima pues cofre encima de cofre para donde te hay tres pues cofre encima de cofre cofre está claro a ver a ti te voy a dar es lo que hay madre mía esto nada la panacea he cogido aquí no no nada tío nada más que pala osea el niño pala soy ya está ya tengo todo ya está ya está voy a colocarme las cosas fire 2 tu con knockback el niño punch 3 madre mía soy el niño nada pues no me saques cosas fire 3 joder osea de armadura va full no ya de armadura fullísimo vale te digo por dejar cosas aquí que no me van a perder nada si si gracias moto de la calle por hacer ruido sin problema un saludo para ella claro otro para ti patricia mira se van a suscribir y todo ostia otro para ti patricia de la moto como gire la cabeza y se suscriba se va al suelo mmm vale por aquí vamos a ver creo que se llega al mes yo estoy cerca oye pues nada pues que ni un arma que todo palas que que me iba de acabar la cosa tengo para ti hombre un arco tengo algo para ti patuta si no? otra pala o que? dos palas mas? uuh madre mía tu el amo de las palas el palero mira dos palas mas a ver creo que por aquí se va al medio no estoy seguro creo que el medio está por aquí no tengo ni idea creo que está por aquí si por aquí está el medio aquí está el medio el medio si no me equivoco estoy encima del medio a ver en el medio no estoy ni a ir a por ellos escúchame mira aquí aquí están yendo yo te ayudo a ver como voy al medio tío por aquí no es vale ya está ahí estás no sé si eres tú pero ya estoy viendo aquí estoy viendo la lucha estoy viendo la lucha venga que me los cargo escúchame que voy para allá se ha metido en la pared este te crees que no te voy a ver? vale ha muerto voy para allá voy para el medio esta vez si que voy para el medio sigues luchando en el medio? vale acabo de matar si justo en el medio eh por si quieres volver estoy en un lado acércate anda que no te veo vale estoy corriendo estoy corriendo al medio estoy corriendo al medio estoy corriendo al medio ¿me sigue alguien? si me sigue uno lado de la del lío ahí está ahí está la hago la del... compañero choca choca eso y entra tú ahí está ven para acá bonito ven para acá que te voy a dar lo tuyo lo de tu hermano y lo de tu prima me está huyendo ya se va a tirar he tirado he tirado he tirado el fondo a uno ya eh al agujero negro le he ayudado a huir le he tirado al agujero negro se va a tirar el agujero negro y va para el mar ah pues no mira abajo va para abajo esto tiene salida si me tiro me mato eh eh vale 3, 2, 1 dead match pues no te puedo dar nada no vale se ha matado se ha matado pues nada no te he podido dar nada no pasa no pasa nada 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 venga 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 ah tiene snowpack la a mia no tiene na coño que me tira me tiro hijo . . . . . . . espada de oro, tú. Una puta espada de oro. Me voy a haber puesto fire y knockback, pero como siempre sueles llorar, digo, no voy a hacer. Eh, 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 que yo también tengo fire y knockback y la única espada que tengo, que haga más de 3 daños que una pala, es la espada de oro. Yo no le puedo hacer nada sin la única que tengo. No estoy de donde elegiste. Quiere morir ya, tío.